Yo nací en Puerto Rico Y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré De mi tierra o jorinqueña Nunca podré olvidar Oye, tu hermosa Riviera Ni tan poco como se baila y todo es Su famosa bomba y su plena Algún día volveré y a tu veras A la tierra del gran jacca de gente Oye, puerto ro del alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, puerto ro del alma Ay, yo nunca dejaré Ay, de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, porque una noche yo salía Sin esta raña nación Pues lo que se le dijo tuve Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, pero mi corazón se quedó Ay, se quedó frente al mar Ay, yo mi viejo San Juan Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, pero que yo me montaba En el ancon Cruzaba el río grande Y llegó a lo hice aldea Allí va a visitar a mi abuelita Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Oye, para mi pana Ferranón De libertad Santiago Montañé Oye, que prontito lo veré Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte Ay, pero que yo quiero Bailar la bomba y la fea Yo nunca dejaré De amarte Oye, te juro que yo quiero gozar En Villa o Palmera Yo nunca dejaré De amarte Ay, pero cuando no te llevo En mi corazón Yo nunca dejaré De amarte Ay, yo quiero llegar A un pecan de Yo nunca dejaré De amarte Ay, yo quiero gozar Gozar de lo bueno Yo nunca dejaré De amarte Ay, yo quiero Volver a verte Yo nunca dejaré De amarte Yo no me quedo aquí Yo no me quedo Me voy para Borinquen Ay, lo que decimos Puchifrito Ay, que sí, que sí Que somos de Puerto Rico Ay, que chévere Yo no me quedo Me voy para Borinquen Ay, yo Nueva York Querido Yo me voy Pa Puerto Rico Yo no me quedo Me voy para Borinquen Ay, yo quiero Volver A la tierra de Raúl Yo no me quedo Me voy para Borinquen Yo no me quedo